Vivo de tres animales que quiero comer a mi vida Con ellos gano dinero y les compro comida Son animales muy finos Mi perito, mi gallo y mi chiva En California hay Nevada, en Texas y en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los güeros Traigo cerquita la muerte, pero no me sé rajar Sé que me busca el gobierno hasta debajo del mar Pero para toda Alemania Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto con mis amigos gustosos Y la mujer en la neta Ten dinero y se le van los ojos Dicen que mis animales van a acabar con la gente Pero no es obligación que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear pues no le entre Me dejaban a ma절ar Tiene que dejarme en憋� Subtítulos de Arstando 엔�umo de Madrid Subtítulos de Arstando